Regresamos otra vez al futuro con Felipe, hay una segunda sorpresa. Lucas, sí, una segunda sorpresa que te trae Felipe. Claro, porque me sabía un poco mal recordar esa final de Copa que tuviste el infortunio de perder 3-0. Entonces, buscando en esa andadura que hicisteis en la Copa del Rey, encontramos un partido que es en cuartos de final contra Atlético de Madrid en Huelva, lleno de detalles de los que dice antes Quique, que le gusta del fútbol... Y se fue del pelotazo de Aguilera. Aguilera, sí, que se quedó inconsciente unos minutos. Mirad qué plano, mirad qué plano de Mono Burgos. Mono Burgos... Qué pelos. Ahora saldrá Lucas también. Saldrá Lucas en la grada. En la grada, sí. Al final. Bueno, mira la primera jugada del partido, qué baile hacéis en... Acaba al final en córner, pero... Vuelve de Viqueira, de falta directa. Luis Aragonés, Roberto Simón Marina y Clemente Villaverde en el banquillo. Hay Lucas. Ahí está Lucas. No te acordarás de lo que estabas diciendo, ¿no? Y esta es la falta que mira Paco, aquí en la falta, a Diego Camacho. Hombre, nuestro compañero en la chopera. Ah, entrenador nuestro, Diego. Y el gol de Viqueira, que ya está hace poco directo en el partido del Lugo. Lo firmé yo de segunda de la primera y ganaba yo. Ni el de golazo. Buen gol, ¿eh? A mi amigo Esteban también. Y aquí, a ver si se escuchan los olés del público. Esa música que nos ha puesto, fantástica, Felipe. Sí, sí, es verdad, es verdad. ¿Tú dirigiste a Estorba de la Almería, el partido de la Almería? Sí, sí, sí. Además, tengo bastante relación. Muy buena relación. Ahí estás en la grava ya. Ordenando. Luego pasaría la aguilera, que no me daba tiempo a meter todo. Y aquí, el árbitro, que también nos sonará. Ahora que te va a enseñar al final. Y Turralde, ahora compañero comentarista en la cadena, dando muchos palos a los árbitros. Y hace.